Dios prometió bendecir a Abraham y por medio de él, bendecir a todas las naciones de la tierra. Lo mismo les prometió Dios al hijo de Abraham, Isaac, y al hijo de Isaac, Jacob. Después de muchos años, Jacob tuvo doce hijos, pero había uno llamado José, a quien amaba muchísimo. Y los hermanos de José estaban muy celosos de él. Así que tomaron a José y lo echaron en un pozo. Lo vendieron a unos comerciantes que iban de camino a una tierra llamada Egipto. Los hermanos mancharon la ropa de José con sangre y le dijeron a su padre que a José lo había devorado un animal salvaje. José entró a la tierra de Egipto como esclavo. Pero en Egipto, Dios lo puso al servicio de personas poderosas. Pasado un tiempo, el monarca de los egipcios, el faraón, mandó llamar a José. Le pidió a José que interpretara un sueño. Dios le dio a José la interpretación correcta acerca de una gran hambre que vendría sobre la tierra. El faraón se sintió complacido con José. Y lo puso en autoridad sobre la tierra de Egipto. El faraón se sintió a la tierra de Egipto.